todos los rangos escuchando dembow y bebiendo cerveza y y almado mire carro rojo ahí con toda la música y suena avenida españa mirar el vaso de cerveza en la mano y ve y hay otro que está del otro lado que está buscando más bebidas que tallen el tomador a llevar un barceló y 12 venó y y y y y